El origen del ciclo de la vida de cualquier producto financiero se localiza en una determinada necesidad sentida por el cliente usuario potencial. De otra manera, pues carecería de sentido el diseño y el lanzamiento de dicho tipo de producto. Las necesidades que pueden surgirle a una persona en el ámbito financiero son múltiples. Evidentemente, las necesidades que surgen en la práctica presentan una serie de matices específicos que es preciso tener en cuenta, pero en una primera aproximación la mayoría puede encajarse dentro de la siguiente tipología. Por un lado, puede necesitar materializar un ahorro. Por otro lado, puede necesitar efectuar pagos, disponer de dinero en efectivo, realizar cambio de divisa, obtener recursos a crédito, obtener una garantía frente a terceros o cubrir determinadas situaciones de riesgo. Las diferentes categorías de productos financieros se puede establecer también en función de las necesidades que cubren. Puede necesitar productos de ahorro, que son productos que permiten materializar un ahorro, ya sea en busca de una rentabilidad o simplemente como un medio de depósito de fondos. En esta categoría podemos incluir productos como los depósitos, instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable o fondos de inversión. Tenemos también los préstamos, que posibilitan la obtención de recursos a crédito, permitiendo al prestatario poder llevar a cabo un proyecto de gasto, ya sea de consumo o de inversión. Puede necesitar también seguros que pretenden cubrir un determinado riesgo. Así, el seguro puede considerarse como un sistema de protección de la persona y de su patrimonio frente a diversas contingencias que amenazan su integridad física, su estado de salud, situación económica o propiedades. Para ello, el asegurado deberá, por supuesto, pagar una prima a cambio de esa cobertura. También tenemos otros productos financieros y dentro de esta categoría están englobados productos complementarios a los señalados anteriormente, que ayudan al buen funcionamiento de esto o permiten atender necesidades específicas. Se tratan de productos como los medios de pago, los avales o los productos derivados.